¡Hola amigas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, hoy día viernes Y mi cuerpo lo sabe, qué rico hoy día viernesita, último día de la semanita ¿Cómo están mis chicas bellas? Espero que estén muy bien, bienvenidas a mi canal de Hola Soy Ali Mi nombre es Alison, para las que no me conocen y hoy día vamos a tener el video de decorando afuera de mi jardincito Así que acompáñenme y vamos a ver cómo decoro el mini jardín ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!